Y ahora si arrollándonos nos encontramos en la hermosa Cajamarca, tierra de carnavales. Rendimos este homenaje a Cajamarca y sus carnavales. Dice así... ¡Los Méndez! ¡Así! ¡Darle quiero a mi tierra! ¡Darle quiero a mi tierra! ¡Sí, señor! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Grace Yorela y el día de hoy les voy a mostrar parte de mi casa. Y ahí también les voy a dejar unas fotos como era antes y como es ahora. Como ustedes pueden ver, yo soy del campo y así es como vivo acá y como es este hermoso lugar. ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!